Bienvenidos al episodio 3 de la creación de tu nube privada virtualizada con servidor NAS KC. En este episodio instalaremos y configuraremos VirtualBox en Lubuntu 22.04, el cual nos permitirá alojar nuestras nubes Synology virtuales y de este modo, por ejemplo, podremos tener una nube personal y otra nube para otros integrantes de la familia totalmente independientes. Así que ve por tu taza de café, papel y lápiz de ser necesario, pero no olvides suscribirte y comentar este vídeo. Comencemos. En primer lugar, lo que haremos será efectuar una actualización completa de nuestro sistema, para la cual nos iremos al menú inicio del Ubuntu, luego a preferencias y selectaremos Apply Full Upgrade, donde nos solicitará la clave del sistema para poder proseguir. Luego de autorizar, el sistema empezará a descargar los paquetes con las actualizaciones. Una vez que finalice, nos solicitará efectuar el reinicio del equipo. Concluido el reinicio del sistema, nos iremos al menú inicio del Ubuntu, Posteriormente a Internet y selectamos Navegador Web Firefox, donde buscaremos VirtualBox 6.1 para Ubuntu 22.04. Pincharemos el link de la página oficial de VirtualBox, nos iremos a Downloads y aquí nos aparecerá la opción de VirtualBox 6.1, donde selectaremos la versión Ubuntu 22.04 para descargar. También te dejaré el enlace directo en la descripción, así que esperamos que descargue el instalador para posteriormente abrir el archivo. Nos aparecerá la información del paquete a instalar y selectamos Install Package, donde nos pedirá la clave del sistema y de este modo comenzará la instalación del programa. Una vez que el programa esté instalado, nos iremos al menú inicio del Ubuntu, luego a Herramientas del sistema y tendremos disponible Oracle VVM VirtualBox. Aquí nos tomaremos una pausa para recordarte que para poder utilizar un programa de virtualización en nuestro ordenador, es importante habilitar esta opción en la BIOS de nuestro PC que vamos a utilizar. Y aquí en esta laptop veremos cómo, para que te sirva de ejemplo en tu sistema, porque de lo contrario no podrás usar el programa de virtualización en tu sistema y te arrojará un código de error. Ya en la BIOS de nuestra laptop, en este caso nos iremos a la pestaña Configuración del sistema, y en la opción Tecnología de Virtualización tendremos la opción de Activado y Desactivado. Y podremos leer en la ayuda específica que nos dice La tecnología hardware, VT, activa una función del procesador para ejecutar varias máquinas virtuales en forma simultánea, de tal modo que las aplicaciones de software especializadas puedan ejecutarse totalmente aisladas entre sí. HP recomienda que esta función esté desactivada, a menos que se utilicen aplicaciones especializadas. Como es en nuestro caso, así que dejamos activa la función y guardamos los cambios. Continuando con el tutorial. Ya en el programa de VirtualBox nos iremos a Nueva, para crear nuestra máquina virtual, a la cual le pondremos el nombre de CloudTest 2, o el nombre que quieras. En Tipo seleccionaremos Linux, y en la versión la dejamos por defecto. En memoria del sistema le asignaremos un Gigabyte. Esto porque quiero demostrar que para el uso como servidor de archivos, streaming tipo Netflix, Spotify y Google Photos, junto con ser un servidor VPN, es más que suficiente para la carga que le daremos como nube personal. Ahora, si estás pensando en un uso más complejo con todas las bondades del sistema, y tienes un hardware acorde para asignar muchos más recursos, entonces hazlo. Pero como este video se enfoca en PC de bajos recursos, a los cuales les daremos una segunda vida, así que usaremos recursos limitados. En la creación de disco duro, por el momento no crearemos ninguno, por lo cual selectaremos No añadir un disco duro virtual. Presionamos Continuar al aviso que nos da por no asignar un disco duro. Ahora, quiero que intentemos abrir la máquina virtual para ver qué ocurre. Así que le damos doble clic a la máquina virtual, pero nos arrojará un código de error, KernelDriverNodeInstall, para lo cual seguiremos los siguientes pasos para solucionarlo. Nos iremos al menú Inicio del Ubuntu, luego a Herramientas del sistema y selectaremos QTerminal. Teclaremos sudo su y presionamos Enter, donde nos pedirá la clave que asignamos al sistema. Con esto tendremos los derechos de administrador del sistema para efectuar las instalaciones requeridas. Luego de eso, teclaremos sudo apt-get-update y presionamos Enter. Posteriormente a que termine, teclaremos sudo apt-get-upgrade y presionamos Enter. Luego de que termine, teclaremos sudo apt-get-installed-build-essential y presionamos Enter, donde también llegará el momento donde nos pedirá apretar la tecla S, para continuar con la descarga e instalación de paquetes. Luego de que instale todo lo necesario, teclaremos sudo apt-get-install-linux-headers y presionamos Enter. Finalmente, teclaremos sudo espacio-slash-spin-slash-vbox-config y presionamos Enter. Con esto, se detendrán los servicios de VirtualBox y luego los volverá a iniciar y se crearán los módulos Kernel. Con esto, se debería haber solucionado el problema. Así que volvemos a dar doble clic a la máquina virtual y debería emular sin problemas. Inicializará el sistema, pero como no hay ningún disco duro, solo mostrará pantalla negra con el mensaje de que no hay medio booteable instalado. Así que apagamos la máquina virtual para terminar de configurar y poder instalar nuestro servidor NAS virtualizado. Pero eso lo dejaremos para el próximo episodio. Déjanos tu opinión, que Dios los bendiga y nos vemos en el próximo episodio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!